Y con todo esto que estáis viendo aquí, con todas las carátulas... Bienvenidos a Radio Vita. Si no estáis suscritos al canal, no sé a qué estáis esperando. En este vídeo vamos a ver cómo actualizar la PKGJ de Blastrock y Mozeiko a su última versión, la versión 0.56. Y no solamente vamos a ver eso, sino que también nos vamos a descargar un juego de PSP desde esta nueva PKGJ, lo vamos a probar y también vamos a hacer una comparación de ese mismo juego, pero probado desde Adrenaline, el emulador de PSP y PlayStation 1 para PlayStation Vita. Vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la nueva VPK de la PKGJ. Podemos hacerlo de dos formas, desde la propia PlayStation Vita o desde el PC. Desde la propia PlayStation Vita, desde VitaDread Downloader o desde Better Home View Browser. Si sois como yo y preferís descargaros la aplicación en vuestro PC y posteriormente copiarla a PlayStation Vita, lo que tendréis que hacer es iros al primer enlace donde podréis acceder a la página oficial de VitaDB y descargaros la nueva VPK de la PKGJ. Después de eso, nos iremos a VitaSell, ya hemos accedido y le tendremos que dar al botón Select y nos aparecerá este mensaje. Nosotros hemos conectado por USB la PlayStation Vita al PC y ahora vamos a poder ver todas las aplicaciones de nuestra PlayStation Vita. Cogemos la VPK que nos hemos descargado en nuestro PC y la copiamos a PlayStation Vita. Le daríamos al círculo y ya la tendríamos aquí. Ahora vamos a instalarla. Le damos a la X, le decimos que sí queremos instalarla, le volvemos a trazar que sí. Esperamos a que se instale, va a tardar muy poquito ya que esta VPK de la nueva PKGJ solamente ocupa 1,40 MB. Ya lo tenemos, le damos al botón PS, salimos de aquí y ya la tendríamos actualizada. Antes de continuar con el tutorial, PlayStation Vita en mano genios. Mantenéis pulsado el botón PS y tenéis que activar el Wi-Fi. Esto es muy importante para poder continuar. Una vez activado, ya podemos continuar con el tutorial para que esta tienda actualizada os funcione a la perfección. Nos vamos a AutoPlugin 2. Accedemos con la X y vamos a instalar el plugin necesario para que esta nueva actualización de la PKGJ os funcione sin ningún tipo de error. Como ya sé que me habéis hecho caso y estaréis conectados a Internet, os tengo que decir que es muy posible que cuando accedáis a AutoPlugin 2 os aparezca un mensaje de que AutoPlugin 2 se ha actualizado. Actualizar AutoPlugin 2 es muy necesario para poder instalar este plugin no PSP EMU DRM by Silica Ampina en su versión 1.03, que es la última versión. Aquí estáis viendo que nos está apareciendo una serie de cosas que nos permite hacer este plugin una vez lo tengamos instalado. Ya estáis viendo que todo está relacionado con la PKGJ, con PSP, con los juegos de PSP, también con los juegos de PlayStation 1. Por lo tanto, este plugin es importantísimo tenerlo para que os funcione. Le damos a la X, le damos a la X para instalarlo, y después de esto lo que tenemos que hacer es reiniciar la consola. Le damos al botón Start, hemos hecho aquí un cambio de perspectiva, le damos a la X y la plataforma se va a reiniciar. Este plugin que hemos instalado lo que hace es desactivar la protección DRM. Esto nos permite conseguir la licencia del juego que nosotros nos descarguemos a través de la PKGJ. Ya estáis viendo que esto se acaba de reiniciar, y ahora sí podemos continuar con el tutorial. Vamos a volver otra vez a cambiar de perspectiva, colegas. Voy a meterme en la PKGJ, y con el plugin necesario y con los pasos previos, esto ya tendría que funcionar a la perfección. Le doy al triángulo, y voy a filtrar solamente por los juegos de PSP, solo quiero ver los juegos de PSP. Le vuelvo a dar al triángulo, y os recomiendo que refresquéis, es decir, que actualicéis la base de datos de la PKGJ. Hace un par de días yo lo actualicé, y me di cuenta de que aparecieron nuevos juegos, por lo tanto, no está de más que lo hagáis. Y ahora, lo que os he comentado al principio del vídeo, vamos a descargarnos un juego que yo sé que es perfectamente compatible con el plugin G-Patch. De Red Star, le vamos a dar la X, cursete hacia abajo, le damos a OK, botón PS, salimos de aquí, y mirad que maravilla, mirad lo bien que funciona esto. Le damos a la burbuquita de la esquina superior derecha, y ahí tenemos, descargando de Red Star, un juego de PSP en segundo plano. La aplicación PKGJ funciona perfectamente. Vamos a darle un tiempo para que este juego se descargue, y seguimos hablando de esta nueva aplicación, porque hay muchas cosas que quiero que veamos. Juego descargado en segundo plano desde la nueva versión de la PKGJ, y como estáis viendo, también se está creando en el lifario de la PlayStation Vita, la burbuja del juego. Vamos a acceder a ella, y vamos a ver el manual del juego. Para poder ver el manual del juego, tenemos que dar con un juego de la tienda de PlayStation Vita que integre el manual del mismo. Vamos a salirnos de aquí, y vamos a seguir viendo cosas interesantes. Y con esto os invito a suscribiros al canal, y a quedaros hasta la recta final del vídeo. Y también a poneros la capucha de Batman, porque vamos a tirar de hábitos detectivescos, porque quiero comentar con vosotros, quiero ver vuestros comentarios sobre una comparativa de este juego que hemos descargado de la PKGJ de Red Star, cómo funciona a través de Adrenaline, y cómo funciona la burbuja que nos acabamos de descargar de esta nueva actualización de la PKGJ. Aclaración, los juegos de PlayStation 1 y de PSP que nos descarguemos desde la PKGJ, van a estar en formato e-boot, y van a ir en la ruta de la derecha. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la comparativa, Adrenaline vs. Leaf Area. Mismo juego, diferentes formas de jugarlo en PlayStation Vita, y diferencias. En Adrenaline podemos utilizar los plugins, plugins como el G-Patch, que podremos activar desde Autoclugin 2, como hemos visto anteriormente, y que aumenta notablemente la calidad gráfica de los juegos de PSP. Os recomiendo que le echéis un vistazo al PSP 2023 versión final, porque ahí hablo de este plugin con un poquito más de detalle. Fijaros en esto. Aún sigue la pantalla de carga del juego en Adrenaline, y me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esto, genios. Me encantaría verlo en los comentarios. Pero, todo hay que decirlo, en esta batalla comparativa, hay que darle un punto al rendimiento del juego descargado desde la nueva PKGJ. ¿Motivo? Los tiempos de carga son más rápidos. Pero, ahora tenemos que darle otro punto a Adrenaline. Los juegos de PSP, que son compatibles con G-Patch, yo, desde luego, los voy a correr desde Adrenaline. Porque yo prefiero unos cuantos segunditos de más de carga, y tener esta belleza visual delante. Poder ver el juego a una calidad gráfica superior. Y también voy a seguir disfrutando de los GTA de PSP a través de Adrenaline. Ya sabéis que tenemos un paquete de plugins específicos para esos juegos de Rockstar. Y merecen realmente la pena, si no, echarle un vistazo al vídeo GTA Sindaco Chronicles. Pero, voy a acabar dándole 3 puntos a la PKGJ, ya que, gracias a esta nueva actualización, ya funcionan perfectamente las descargas de los juegos de PC Engine, y también la descarga e instalación de los DLCs. Por no mencionar que algunos juegos de PlayStation no funcionan correctamente en Adrenaline. Y si los descargamos desde la PKGJ, van a funcionar perfectos. Conclusión, genios. Que se haya actualizado la PKGJ cuando hace un montón de tiempo que no lo hacía, es, sin duda, una gran noticia. Y la verdad que poder descargarte los juegos de PSP y de PlayStation 1 de una forma cómoda y más rápida que como lo hacíamos antes, porque ya sabemos que antes teníamos que permanecer en la PKGJ, y las descargas de los juegos de PSP y de PlayStation 1 eran más lentas que el caballo del malo, pues, ¿qué queréis que os diga? Solamente por esto merece la pena actualizar a la nueva PKGJ. Y ahora vamos a entrar en materia sobre un tema que estamos todos esperando. Añadir carátulas de los juegos de PlayStation Vita a la PKGJ. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues, en primer lugar, lo que tenéis que hacer es iros a la descripción del vídeo. Yo siempre voy a añadir información adicional interesante en la descripción de todos los vídeos. Para acceder a esa información interesante, lo que tenéis que hacer es iros a la descripción que hay justo debajo del vídeo, y vais a ver un mensajito que pone Mostrar más. Hacéis clic ahí, se desplegará toda la descripción del vídeo, y después de eso lo que tendréis que hacer, en este caso, es iros al tercer enlace. En el tercer enlace vais a encontrar el paquetito RAR que os he preparado y que incluye las carátulas de los juegos de PS Vita para la PKGJ. Por supuesto, todos los créditos de esta compilación van para un colega de Brasil, que es el que se ha tomado la molestia de montarlo todo, y se llama Andre. En la descripción del vídeo os dejaré mucha más información. Una vez os hayáis descargado este paquetito RAR, lo descomprimís y os va a aparecer este otro archivo. Lo único que tenéis que hacer es copiarlo directamente a PlayStation Vita. Si os pide sobreescribir, le decís que sí. Os vais a ir a la PKGJ y fijaros qué maravilla que os voy a enseñar. Infected Wars. Le voy a dar la X y mirad, ahí tenemos la carátula. Una auténtica maravilla. Quiero mandarle un saludo especial al colega Pepe Soprano del grupo PlayStation Vita Gamers Latinoamérica, que ha sido el que me ha mencionado esto para que pueda compartirlo con vosotros. Y también quiero aprovechar para mandarle un enorme saludo y muchas felicitaciones al canal Vicious of the Games, que hace muy poquito cumplió 3 años. Y también quiero proponeros una iniciativa, colegas. Y es que, al parecer, no todas las carátulas de los juegos de PlayStation Vita están aquí. Fijaros en esta. Esta, por ejemplo, no está aquí. Entonces, yo lo que os propongo es que, si queréis contribuir, lo que podemos hacer es, vosotros podéis buscar las carátulas que os dé la gana, tendrán que estar en el formato JPG y, además, el nombre tiene que ser el ID del juego. Esta, por ejemplo, tendría un ID de PCSB01183. Me las podéis mandar al correo y yo puedo recopilarlas todas y añadirlas al paquetito RAR. Después de eso, actualizaría el enlace de Mediafire para que podáis disfrutar todos de las carátulas de los juegos de PlayStation Vita en la PKGJ. Y ya está, colegas. Esto era todo lo que tenía que deciros. Cuidaros mucho y nos vemos muy pronto.